Gracias por continuar con nosotras en Telediario Matutino. Muy buenos días, espero que estén teniendo excelente pre-fin de semana. Y hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas. Tenemos novedad y es que las precipitaciones incrementan a partir de esta jornada para los próximos días. Lo que resta de esta semana considerablemente hay que estar muy atentos y es que tenemos al huracán Norma. Lo que era una tormenta tropical rápidamente evolucionó a huracán. Actualmente se encuentra en categoría número 3. Y conforme avanza, conforme continúa su trayectoria, también se va intensificando. Al menos para las próximas 24 horas se mantiene en esta categoría fuertes precipitaciones en Michoacán, Colima, Nayarit. También aquí en Jalisco, en la zona costera hay que prestar mucha atención a las recomendaciones de las autoridades. Un incremento en rachas de viento importante y es que este viento alcanza hasta 195 kilómetros por hora. Se dirige hacia el noroeste. Actualmente a las 3 de la mañana se encontraba a 725 kilómetros al sur de Cabo San Lucas y mantiene desplazándose rápidamente. El lujo del huracán es muy pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Que las precipitaciones serán con mayor fuerza. Aquí la Perla Zapatía ha nublado con lluvia de manera ocasional. 16 grados para iniciar la jornada. Fresco, parcialmente nublado. Durante la tarde los valores alcanzan 22. Se mantiene templado. Hay que aprovechar este panorama mientras dure menos calor, menos sol. Eso sí, llévese el paraguas, llévese un suéter si sale muy temprano de casa. Y para los próximos días, viernes, sábado y domingo, un fin de semana donde la lluvia continúa teniendo un papel importante. 14 la mínima, de 23 a 27 la máxima y el cielo mayormente nublado, al menos a corto plazo, ya acercándonos al sábado, domingo, el cielo parcialmente soleado y el potencial de lluvia hasta un 40%. En el resto de nuestra entidad no hay que bajar la guardia, rachas de viento intenso, aguas calientes, León, Lagos de Moreno y Tepatitlán, mayormente nublado. 12 la mínima, de 23 a 25 la máxima. Y en Ciudad Guzmán y Colima, las precipitaciones desde muy temprano de este jueves, chubasco de manera ocasional, rachas de viento, actividad eléctrica, un descenso de las temperaturas, 14 con 26 para estos próximos días. Y en la zona costera en Puerto Vallarta, muy atentos a las recomendaciones, lluvia ocasional en lapsos, 25 con 28 para este jueves y el potencial de lluvia incrementa hasta un 50% acercándonos más al fin de semana. Así que tome sus precauciones, recuerde mantenerse al tanto, paraguas, impermeable, botas de agua, así como extrema precaución a la hora de manejar y es que ya conocemos los estragos que puede generar este temporal de lluvia, inundaciones, encharcamientos y deslaves. Aquí a través de Telediario lo mantendremos informado de la trayectoria de este nuevo huracán. Y mientras, vámonos del otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Matetino. Gracias Alonso, así es un adelanto del pronóstico del tiempo. El huracán Norma Jazz categoría 3 continúa su trayectoria y mantiene precipitaciones puntuales. Aquí en nuestra entidad, tome sus precauciones, cargue con un paraguas y les cuento todo en mi reporte completo en un ratito más. Ahora vámonos a conocer la vialidad aquí en La Perla Tapatía de esta mañana de jueves con Pablo Núñez y Diana Barajas. Cuéntanos Pablo, ¿qué nos tienes? La hora de Telediario Matetino en este jueves, 19 de octubre, hoy que es el Día Mundial de la Prevención contra el Cáncer de Mama. Todos por eso, de color rosa, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Fue el símbolo de esta causa. Una causa que a fin de cuentas creo que es muy importante y a lo mejor puede sonar como muy cliché que cada año digamos exactamente lo mismo, pero creo que es lo más importante, hacer conciencia, ¿no? Y por eso existen las fechas para recordar a las personas, por favor, váyanse a checar, no lo dejen, en cualquier tipo de que sientan algo, automáticamente vayan al doctor. A fin de cuentas creo que hay muchos ejemplos de famosos, no famosos, que han pasado por esto. Pues ahorita Valorita Cortés. Valorita Cortés también, exactamente. Acaban de hacer la mastografía. Exacto, mucho contrario, es que la verdad que no es nada del otro mundo, mejor hay que checar, ¿no? O familiares, ¿no? Sí, yo conozco mucha gente y sobre todo las políticas públicas fallan, tanto a nivel municipal como a nivel estatal y a nivel federal. Y eso también hay que decirlo porque, pues sí, mucha prevención, mucho tocarse, mucha publicidad al respecto, pero cuando vas y te enfrentas a estas políticas públicas, a estos lugares públicos, pues te encuentras una burocracia que no está acorde con las necesidades porque esta es una de las principales causas de muerte de las mexicanas. Tristemente, hoy, por ejemplo, yo tengo una pregunta, Patty Scarlett, a ustedes que son generaciones diferentes, ¿su mamá o algún familiar les dijo que se prevenían de esto, que se tocaran para poder descubrir algo? Claro. Sí, mi mamá sí, sí me dice. Bueno, tu mamá es enfermera, entonces eso ayuda también. Ya, si no me dice ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo, no? Hoy te iba a dar marcar en vivo para que nos dijera. A ver, ¿le me puede dar informe? Sí, claro, sí tiene razón, sí tiene razón, yo por eso decía que desde las escuelas, sobre todo para la, ya, tanto para niñas como para niños, entender un poco de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un problema de salud pública muy grave en nuestro país. Yo llevo 20 años hablando de este tema y no hay soluciones, es decir, no pasa nada más que los homenajes y que todos, y lo que vamos a ver al rato, la salud mental tampoco se atiende. Claro. Sí, porque se dice que el cuidado debe ser, ¿no? La prevención y todo, el tocarse, pero ya después que se detecta, ¿qué se hace, no? Porque también hay muchas dudas, ya detecté algo, sobre todo que mantenga la calma, ¿no? Las personas, mujeres que de repente tienen esta condición, bueno, pues que acuda, ¿no? De inmediato. Y lo que dice Leonardo, pues cuando acuden, pues cómo son atendidas, ¿no? Porque hay muchísimas fallas también al respecto. Tendremos, pues, entrevistas, ¿no? Sí, claro. Y también, pues, invitados más adelante hablando de ese tema. Así que, para que se quede con nosotros y todas sus preguntas, vaya haciendo preguntas, habrá un oncólogo especializado en el tema, para que también usted genere todas sus preguntas y así se las podamos preguntar al 33, 22, 58, 06, 06. Además, que foto del recuerdo, si tiene alguna foto del recuerdo, este BT, ¿no? O sea, hay que recordar cómo se veía usted de chicuelo, de jovenzuelo. De chicuelo, así es, oigan, pues, esté con nosotros estas próximas horas, ya saben que hasta las 10 de la mañana, y así comenzamos esta segunda hora. Gracias, Leo, así es, ya estoy de vuelta con ustedes en Telediario Matutino. Muy buenos días, espero que estén teniendo excelente jueves, pre-fin de semana. Ambiente fresco, la perla tapatía, lleves el suéter a la hora de salir de casa y también el paraguas. Y es que las precipitaciones incrementan considerablemente, sobre todo a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste. Todo esto reforzado por el huracán Norma, que rápidamente de tormenta tropical evoluciona a un huracán categoría 3. Se ubica al sur de Cabo San Lucas, continúa desplazándose, y esperamos que para este sábado, domingo e inicios de la siguiente semana, mantenga precipitaciones puntuales en el noroeste, también en Nayarit, aquí en Jalisco, en Colima, así como elevado lea que se estaría reportando en la zona costera. Surrocha es de viento de 195 kilómetros por hora, hay que estar muy atentos, no hay que bajar la guardia. Existe el riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves en zonas bajas. Aquí le pongo la tapatía para este jueves fresco, 16 grados la mínima, mayormente nublado. Durante la tarde continúan estas bandas de nubosidad concentradas, lluvia de manera ocasional, y los valores máximos alcanzan 22 grados, así que hay que aprovechar este ambiente fresco en nuestra ciudad. Lleves un suéter, un impermeable, botas de agua, y si tiene actividades nocturnas, hay que tomar a consideración que la lluvia de manera ocasional se podrá estar reportando iniciando la noche. Para viernes, sábado y domingo, fin de semana nublado, sobre todo para las próximas 24 horas, 14 la mínima, de 23 a 27 la máxima, y el potencial de lluvia conforme avanzan las jornadas, se incrementa todavía más, así que hay que prepararnos para este temporal de precipitaciones debido al huracán Norma y otro sistema con potencial desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico. En el resto de Jalisco, aguas calientes, León, Tepatitlán, mañanas muy frescas, los valores de un solo dígito van a continuar registrándose, sobre todo en los altos, mayormente nublado, 12 grados para iniciar este jueves, de 20 a 26 la máxima, en Colima y Ciudad Guzmán, lluvia de manera ocasional se estará reportando. Y si nos vamos a la zona costera, hay que estar muy atentos debido a la cercanía de este sistema a las costas mexicanas, elevado oleaje se va a reportar, atentos a las recomendaciones de las autoridades, llévese el paraguas, 28 grados para este jueves, nublado, con lluvia ocasional o en lapsos, y sobre todo para el sábado y domingo el potencial incrementa hasta un 50%. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica, que sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más después de una breve pausa, así que no le cambie. Ya estamos, ya estamos, vamos a darnos, a darnos, a darnos, con este periodista que está bailando, con mascotas, con cantar al año periodista. Oigan, hoy es jueves de recuerdo, jueves de recordar una canción del general, general es considerado el padre del reggaetón, por él empezó todo el movimiento del reggaetón, así que Maluma y todo, ellos tienen que... Él podría ser el abuelo y el papá sería Darianchi, ¿por qué? Sí, la verdad que sí, es una canción que todos conocemos, se ve buena, porque así es la canción. Muy poético, ¿eh? Y además, ¿cómo se llama? La letra de Ciudad Chex. Sí, es muy bonita. Pues sí, claro, es inspirada por Pablo Meru, entonces, ¿no? Oigan, vamos a ver esta canción, sí, tiene mucho movimiento de cadera, pero es una canción que se mueve la cadera todo el tiempo, así que hay que dar primero el beat de lo que vamos a hablar, ¿no es Kat? Sí, el primero es a un ladito, a la derecha, dos, tres, y en el cuatro subimos, sexy, ¿ok, Mal? Ok. Muy bien. Y luego hacer el cuadro, el cuadro que todos conocemos y perder el ritmo. Y luego un perreo de ladito, así para ladito, para ladito. Tilo ochentero, paso ochentero. Tú. Y ya, Dinámica Espejo. Perfecto. Venga. Venga, a bailar con la duca. Dinámica Espejo, este, mímica, porque no veo nada. Tú déjate llevar por la canción. ¡Mami! ¡Mami! ¡Uuuh! Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y no he visto así con la cadera. Esa es más buena que tú en mi vida. Vamos, 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 vamos. Quiero que cojas esto. ¡Eh! Ahí va. Una lima de candera en estandera. Dos lima de candera en estandera. Tres lima de candera en estandera. Bueno, pues, sexy, venga. ¡Guau, venga! ¡No te despacio! ¡Parece una botella de Coca-Cola! ¡Todos los ojos de su mujer golpean! ¡Te ven en la calle y te viro fea! ¡Tú le contestas o le coquetera! ¡Vamos a eliminar a la más más fea! ¡Vamos a eliminar a la derecha! ¡Venga! y no te tengo una vuelta así que te ves buena te enseño con la mano izquierda me rey me rey me rey me rey te ves buena digo corazón que tú te ves bien buena te ves bien buena digo mi amor que tú te ves bien buena ahorita ¿cuál? ¿un número? ok bien buena te ves bien buena te pones tu dais y te ves bien buena pones esa mini y te ves bien buena vas para la playa y te ves bien buena con ese bikini te ves bien buena para hacer el tráfico porque te ves buena hombres se matan porque te ves buena y el barrio 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 7 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 19 19 20 20 19 20 20 21 22 22 23 22 23 23 24 24 25 25 25 25 22 20 20 20 21 20 22 22 23 22 Sábado y domingo, mañanas muy frescas de 14 a 15 grados para iniciar, templado a cálido durante la tarde, de 23 a 27 grados la máxima y el potencial de lluvia incrementa conforme avanzan las jornadas, alcanzamos hasta un 50% la probabilidad de estos chubascos, tormenta eléctrica y el riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves. Les cuento más en mi reporte completo y ahora vámonos a una pequeña pausa, así que no le cambie. Gracias Ari, ya estoy de vuelta con ustedes con toda la información meteorológica, para este jueves pre-fin de semana sigue siendo frío la Perla Tapatía, sobre todo en primeras horas de la jornada y es que no estamos acostumbrados a este ambiente fresco desde el amanecer, así que hay que aprovecharlo mientras dure. El cielo mayormente nublado, se repite la historia de la jornada anterior, un incremento en las nubes considerable debido a este huracán norma que rápidamente evolucionó lo que era una tormenta tropical, ha evolucionado a huracán ya categoría 4, se desplaza, recurva su trayectoria y esperamos que dentro de las próximas 72 horas toque tierra cerca de Cabo San Lucas, donde incrementa la lluvia, actividad eléctrica y sobre todo rachas de viento intensas que acompañan a este huracán categoría 4, que ya que toque tierra esperamos que se degrade a una tormenta tropical y aquí a través de Telediario lo mantendremos informado de la evolución de este sistema, de su trayectoria, cómo va evolucionando. Mientras hay que cargar con el paraguas y no bajar la guardia, sobre todo en la zona costera, por la marejada ciclónica, que es la marejada ciclónica, el aumento del nivel del mar, así que puede ser peligroso, hay que estar atento a las recomendaciones de la autoridad, sobre todo en la zona costera. 22 grados para esta tarde mayormente nublado con lluvia de manera ocasional, 40% el potencial de precipitaciones en horas vespertinas, incluso hace un par de horas comenzaba esta lluvia ligera en la zona metropolitana de Guadalajara, así que hay que extremar precaución a la hora de manejar y es que conocemos los estragos que puede generar la lluvia a pesar de que sea muy ligera en la Perla Tapatía, sabemos que hay inundaciones, encharcamientos y demás. Para los próximos tres días, viernes, sábado y domingo, mañanas muy frescas, de 14 a 15 grados para iniciar, 23 la máxima para las próximas 24 horas y sábado y domingo volvemos a un ambiente un poco más cálido, 27 la máxima, el cielo parcialmente soleado, pero esto no quiere decir que la lluvia esté descartada, se mantiene activo el potencial hasta en un 50% para el domingo y lunes. En el resto de Jalisco que... Ahora sí compañeros, ya estoy de vuelta con ustedes aquí en Telediario Vespertino en este jueves pre-fin de semana, con toda la información meteorológica que deben de saber para estos próximos días, donde la lluvia va tomando un papel importante. Hay que llevarnos el paraguas, un suéter también, sobre todo a primeras horas, donde el ambiente fresco ya comienza a manifestarse, sobre todo valores de un solo dígito en los saltos de Jalisco y todo esto debido al huracán Norma. Lo que era una tormenta tropical, rápidamente ha evolucionado a un huracán, ya alcanzó una categoría 4, continúa su trayectoria y se recurva hacia la península de la Baja California, donde representa un riesgo, así como marejada ciclónica, ¿qué significa esto? El aumento del nivel del mar, rachas de viento intenso muy fuertes que pueden generar caída de árboles, tolvaneras, hay que tener mucha precaución y esta lluvia que se estará reportando de manera torrencial dentro de las próximas 72 horas, sobre todo en el noroeste. Observamos el ojo del huracán en el océano Pacífico, mantiene su trayectoria, la última actualización a las 3 de la mañana lo colocaba al sur de Cabo San Lucas y conforme avanzan las horas, también avanza este sistema rápidamente y esperamos que toque tierra ya se degrade como una tormenta tropical, sin embargo mantiene estas rachas de viento intenso, así como un temporal de precipitaciones importante. Y es que como les comentaba, el huracán Norma que se desplaza por el océano Pacífico, hay que seguir muy atentos y para esta tarde aquí en la Perla Tapatía, un ambiente fresco, templado, 22, 24 grados en horas vespertinas, el cielo parcialmente nublado y para finalizar esta noche desciende la temperatura a 18 grados, hay que cargar con un suéter, sobre todo si tiene actividades al aire libre. Para viernes, sábado y domingo el potencial de lluvia continúa vigente entre un 40 a 50%, sobre todo inicios de la siguiente semana, el cielo mayormente nublado, un ambiente muy fresco al amanecer, de 15 a 16 grados para iniciar la jornada y de 23 a 27 la temperatura máxima en la Perla Tapatía para los próximos 3 días. Las próximas 24 horas mayormente nublado, este viernes inicio de fin de semana con estas bandas de nubosidad concentradas en el centro occidente del territorio mexicano y para este fin de semana, recuerde cargar con un suéter, existe el riesgo de inundaciones, encharcamientos y deslaves. En el resto de Jalisco, los valores de un solo dígito se estarán reportando, sobre todo en Lagos de Moreno, Tepatitlán, 8 grados para iniciar, mañanas muy frescas y sale a trabajar, a la escuela, correr, lo que haga a primeras horas del día, abríguese y durante la tarde un ambiente templado que hay que aprovechar mientras dure. Los valores en el resto de Jalisco para lo que resta de la semana, de 20 a 26 grados y en Ciudad Guzmán y Colima, lluvia de manera ocasional que se estará reportando a partir de esta tarde. En Puerto Vallarta no hay que bajar la guardia, elevado oleaje debido a esta marejada ciclónica, lluvia de manera ocasional, 25 con 28 para este jueves y hasta aquí llegamos con la información meteorológica. Que sigan teniendo excelente tarde y vámonos del otro lado del estudio con más información aquí en Telediario Vespertino. Gracias Marilu, Víctor, así es, ya estoy con ustedes aquí en Telediario Vespertino con toda la información meteorológica para esta jornada de jueves, pre-fin de semana nublado en la Perla Tapatía, un ambiente fresco que hay que aprovechar mientras dure. Todo está debido al huracán Norma que ya alcanzó una categoría número 4, continúa su trayectoria, se recurva cerca de Cabo San Lucas, la última actualización a las 12 horas lo colocaba a 650 kilómetros de Cabo San Lucas, mantiene esa trayectoria con rachas de viento de 215 kilómetros por hora, precipitaciones torrenciales en el noroeste, en la península de la Baja California, donde hay que estar muy atentos, ya que existe el riesgo de inundaciones, encharcamientos y demás. Aquí en la Perla Tapatía para esta jornada de jueves un ambiente fresco, 22 grados, mayormente nublado con lluvia ocasional y es que el potencial de lluvia se mantiene activo en un 40% para horas vespertinas e iniciando la noche con mayor fuerza. Así que si tiene planes nocturnos, salga con mucho tiempo extra a su destino, cargue con un paraguas, un suéter y es que esperamos un descenso de las temperaturas, sobre todo durante la mañana. Se han estado reportando valores de un solo dígito en los saltos de nuestra entidad. Y para los próximos días, un fin de semana nublado y con lluvia de 14 a 15 grados, la mínima de 23 a 27 la máxima, mayormente nublado para las próximas 24 horas y el panorama para sábado, domingo, precipitaciones, actividad eléctrica y rachas de viento de moderado a fuerte. Tome sus precauciones, cargue con un paraguas y hasta aquí llegamos con el reporte meteorológico. Así que continuemos con más información aquí en Telediario Vespertino. Ya estoy de vuelta aquí en Telediario Nocturno, espero que estén teniendo excelente jueves, pre-fin de semana. Ánimo, hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas, sobre todo porque hay un incremento en las nubes, tal y como observamos en la secuencia satélite en el centro occidente del territorio mexicano. El cielo mayormente nublado, este jueves en la Perla Tapatía, así lo experimentamos y para las próximas 24 horas prevalece este modelo meteorológico. Incluso acompañado de lluvia dispersa. Y es que como observamos, el color rojo nos muestra el desarrollo de estos chubascos de moderados a fuertes, rachas de viento intensos que pueden generar caída de árboles. Hay que tener mucha precaución. Sin embargo, un ambiente seco en el norte, noroeste de la República Mexicana, contrastante con las condiciones hacia el sur, donde en la península de Yucatán se mantiene este temporal de chubascos. Puede reportarse elevado oleaje en el litoral del Golfo de México. Y también hay que mencionar a este poderoso huracán, Norma, que horas atrás alcanzó la categoría 4, ya se ha degradado a categoría número 3. Y la última actualización que nos dio el Servicio Nacional de Huracanes lo colocaba a 630 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Continúa desplazándose, recurva su trayectoria y representa riesgo directo a la península de la Baja California, en sectores del noroeste, también en la Sierra Madre Occidental. Su roche es de viento de 205 kilómetros por hora, se dirige hacia el norte a 9 kilómetros por hora, desplazándose y esperamos que toque tierra ya como una tormenta tropical. Sin embargo, no quiere decir que la lluvia queda descartada, se mantiene el potencial activo para este fin de semana. Tómalo en cuenta a la hora de realizar sus planes. Para esta noche en la Perla Tapatía, 18 grados, parcialmente nublado. Y ya comenzamos con este ambiente fresco que hay que aprovechar mientras dure. Después de un temporal de altas temperaturas, mucho calor, abríguese, cargue con un suéter en sus actividades al aire libre a primeras horas del día. Y también iniciando la noche, que es cuando se va a originar este descenso de las temperaturas. Mañana viernes iniciamos con 14 grados, mayormente nublado, 20% el potencial de chubascos en horas vespertinas. Mayormente nublado, prevalece este panorama, nubes, poco sol, ambiente templado, 24 grados los valores máximos. Y durante la noche de un 10 a 20% la probabilidad de chubascos de manera ocasional en la zona metropolitana de Guadalajara. A pesar de que el potencial de lluvia es mínimo a corto plazo, hay que estar muy atentos. Y es que conocemos los estragos que se generan en nuestra ciudad. Inundaciones, encharcamientos, accidentes. Así que extrema precaución cuando vaya a manejar, sobre todo durante la noche. 14 la mínima para este fin de semana. Y de 27 a 28 grados durante la tarde. Con el cielo mayormente nublado, domingo y lunes, si es que incrementa el potencial de lluvia entre un 30 a 40% debido al paso de este sistema. Y aquí a través de Telediario lo mantendremos bien informado de la trayectoria de norma. En otros puntos de la región como Aguascalientes y León, mayormente nublado. 15 la mínima, entre 27 a 28 la máxima. En los altos de Jalisco, mañanas muy frescas. 11 grados para iniciar. Si sale a realizar actividades al aire libre, a correr o si se va al trabajo, lleva a los niños a la escuela. Recuerde cargar con un suéter y durante la tarde, 29 grados de temperatura máxima en Colima. Mayormente nublado. Con chubascos de manera ocasional que se estarán registrando, sobre todo al sur de nuestra entidad. Y ya para finalizar, hablemos de la luna. Les cuento que este sábado inicia la nueva fase lunar, que es cuarto creciente, a las 21 horas con 29 minutos. Hasta aquí llegamos con el primer reporte meteorológico. Que sigan teniendo excelente noche. Y continuamos con más aquí en Telediario Nocturno. Muy buenas noches. Gracias por continuar en Telediario Nocturno. Ya es momento de cambiar de información. Hay que verte el pronóstico del tiempo. Hay un incremento en las bandas de nubosidad. Tal y como observamos, actividad muy importante en el Océano Pacífico. Ingresan al territorio mexicano, sobre todo en el centro occidente y hacia el sur de la península de Yucatán. Y contrastante con estas condiciones, en el norte, noroeste del país, domina un ambiente seco. Que es muy importante aplicar bloqueador solar e hidratarse bien. Y también altos valores van a seguir reportándose, al menos a corto plazo. Así que aquí en nuestra entidad hay que aprovechar este ambiente fresco. Que ya se manifiesta durante la noche y sobre todo a primeras horas del día. Si sale muy temprano a realizar sus actividades, no me dejará mentir. Ya se siente este ambiente muy fresco. Hay que cargar con un suéter y también con un paraguas para los próximos tres días. Ya que la lluvia incrementa. Aquí observamos el ojo del huracán Norma. Es este color rojo que continúa desplazándose. Y es que recurva su trayectoria. La última actualización del Centro Nacional de Huracanes. Lo colocaba a 630 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Esperamos que toque tierra pronto dentro de estos próximos cuatro días. Ya como una tormenta tropical. Sin embargo, representa riesgo para la península de la Baja California. Algunos sectores del noroeste a lo largo de la Sierra Madre Occidental también. Y todo esto debido a las rachas de viento intenso que conlleva. 205 kilómetros por hora. Este viento sostenido puede alcanzar hasta los 250 kilómetros. Y generar daños, caída de árboles, estragos, inundaciones, encharcamientos. Y deslaves en zonas bajas. Así que no hay que bajar la guardia. Aquí la Perla Tapatía. Para finalizar este jueves, pre-fin de semana. 18 grados, mayormente nublado. Y este modelo meteorológico prevalece para las próximas 24 horas. Váyanlo anotando en su agenda. Mañana viernes, el cielo nublado. Un ambiente muy fresco para iniciar la jornada. Templado en horas vespertinas. Hay que cargar con el paraguas. Así es que a pesar de que el potencial de lluvia se mantiene de un 10 a 20% para las próximas 24 horas. De manera mínima, se podría estar reportando esta lluvia aislada, dispersa, de corta duración. Sobre todo por la tarde. 24 la máxima, con el cielo mayormente nublado. Y durante la noche continúan estas bandas de nubosidad acompañados de viento fuerte. Sábado, domingo y lunes de 14 a 15 la mínima. Y los valores máximos de 27 a 28 grados. Y el potencial de lluvia incrementa. Conforme avanzan las jornadas, también el potencial de lluvia incrementa hasta un 40 a 50% para inicios de la siguiente semana. Con el cielo mayormente nublado para domingo y lunes. Donde se estarán reportando estos chubascos, actividad eléctrica, rachas de viento. Así que si va a manejar durante la noche, hay que extremar precaución. Y es que conocemos los estragos que ocasionan la lluvia en nuestra ciudad. Inundaciones, encharcamientos y deslaves en zonas bajas. En el resto de Jalisco no queda acento debido a estas condiciones. Aguas calientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Ciudad Guzmán. Parcialmente nublado, 11 grados la mínima. Muy fresco en los altos de Jalisco. Sobre todo en Lagos de Moreno, 11 grados para mañana viernes. Los valores van desde los 23 hasta los 29 grados en horas vespertinas. Aportando un ambiente más templado. Ya se recupera un ambiente un poco más agradable. Sobre todo si tiene planes al aire libre. Y en Colima, chubascos de manera ocasional a partir de esta noche. Así que cargue con un paraguas impermeable, botas de agua. Y tome sus precauciones para este temporal de lluvia que va iniciando. Y ya para finalizar, hablemos de la luna. Y les cuento que este sábado inicia la nueva fase lunar, que es cuarto creciente. Y para el próximo sábado, 28 de octubre, luna llena. Hasta aquí llegamos con la información meteorológica. Que sigan teniendo excelente noche. Y continuamos con más, así que no le cambien. ¡Gracias! ¡Gracias!